Música Gerencio la empresa desde aspectos comerciales hasta aspectos de gestión de la producción y los departamentos transversales. Soy director general de Atexis en España. Atexis diseña, optimiza y ejecuta el mantenimiento y operación de plataformas complejas, aeronaves, carros de combate, barcos, helicópteros. Me encanta lo que hago y por eso, vamos, eso es la base de todo. La vocación desde pequeñito. Me gustaba mucho la astronomía, me gustaba ser astronauta. Elegí la especialidad de vehículos espaciales y misiles. Creo que mis fortalezas no son precisamente las capacidades técnicas, me acompañan otra serie de fortalezas que van más unidas a la gestión, que digamos a la ingeniería pura y dura. Yo empecé gestionando 10 o 20 personas y ahora son casi 300. Tenemos instructores que imparten lecciones a clientes finales de nuestros clientes y suelen ser fuerzas aéreas, aerolíneas que están ubicadas en cualquier lugar del mundo. Yo no lo suelo definir así, pero mi mujer de vez en cuando dice que el papá es como la seño, pero de sus compañeros de trabajo. Chocárate, rugby, ciclismo. Digo que el deporte ha sido fundamental en mi vida porque profesionalmente creo que me ha dado unas capacidades que considero que a día de hoy son fundamentales. Son básicamente trabajo en equipo, capacidad de esfuerzo, empatía, comunicación. Me gusta mucho trabajar en equipo. Me gusta tener a mis equipos motivados. O sea, que nos sintamos todos miembros del mismo equipo o barco, que tenemos un objetivo común. Cada día intento sacar lo mejor de mí y de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!